Lo que nunca, nunca pensé ver contigo, mira, te tengo una sorpresa, Inoligod, la mejor serie de Dave Filoni, de hecho, esta es la única serie en la que él fue completamente responsable de todo. No sé por qué esos fans no la han visto, es lo que no entiendo. Para los que se emocionan y no pueden respirar. Esta sería la prueba clara. Ahí está, mira. Mira, yo la verdad, nunca la he visto. O sea, recuerdo que le hice la reseña, creo que en los primeros capítulos, pero no me acuerdo de nada. Pero, a ver, ¿le pones algún pero ahorita a este piloto, ese uniforme, ese diseño? Pues se ve diferente, se ve bien. No se ve mal, no. Pero a ver la trama, deja que llegue lo bueno. Es que es la cosa que le da el traste a todo esto. Pero, por ejemplo, mira, este es el varón rojo, adaptado a Star Wars. Pues es rojo también, eso es muy obvio la referencia, ¿no? Pero es un TIE. Es un TIE, sí. Es como muy navideño también, esos sets que sacaba luego de Navidad, por eso. Ándale. Los trajes están curiosos porque, de hecho, hay un cómic de TIE Fighter, precisamente, donde Big Starlighter pelea con el imperio y le pusieron un casco así. ¿Ah, sí? Para que vieras todo el tiempo que era el personaje. Pero, y es chistoso porque en esos cómics decía como de que el casco solo fue creado para que tú veas que ese es Big Starlighter. Es el Arturito de Pumas, ¿no? De la América. No se ha metado. Es que si no se está guardando los series. De la América. Es un con amarillo. Muy bien, güey. Ya acabó, ¿no? No estuvo tan mal. No, no, o sea, siempre está empezando. Bueno, está bien. Ahí es cuando la serie empieza a valer madre. O sea, pero acabamos de empezar. Pues como episodio, ¿qué es? Este, ocho. Bueno, sí, sí, fue rápido. Cuando empiezan a hacer las bromas con este... Con Poundámero, ¿no? Ajá. Fue rápido. Invocaste a... Ah, mira, no. Invocísimo Poundámero. No, hablando de veras. Oh, ya. Ah, esto es lo que no me gusta. Esta tincha actitud Disney que le ponen de... Sí, sí, sí. Todo es cool, ¿no? Me disparas, pero no me diste, bro. Acabo de matar un imperial. Asesinatos. Y eso es lo que no me gusta. Porque si tú me dices... Bueno, cuando yo supe la primicia de que era Star Wars con carreras... Ajá. Que huevo, va a estar bueno. De hecho, me acuerdo lo poco que vi es que compraban, y pues no creo tanto, la animación con macros. Ah, es lo que te voy a decir. Esos trajes son como tipo Robotex, ¿eh? ¿No? No, es que yo nunca vi eso, porque no... Sí, exacto. Nunca la vi, pero... Nunca la vi, pero... No la vi, pero... Pero qué buena referencia, mano. Sí, referencia. Referencia a alguien que lo dijo. No era mi opinión. Ahora, este tipo de animación así, tan computarizada, también me saca de onda muy cabrón. O sea, hasta ahí tú ves, dices, es igual, y ahorita cambian la actitud y ya... Se mejora, ¿no? Pero no. Ahora, yo no recuerdo haber visto nada de esto, ¿eh? Te digo que llegué a ver un capítulo, pero creo que no fue el primero. Ah. Por ejemplo, eso. ¡Yuh! Pero eso es típico, ¿no? Eso lo hacen desde el episodio 4, ¿eh? Pero aquí ya está... Ya es Cancino, ¿no? Ya es Cancino. Y mira, por si ya es Cancino, en Aztoca hicieron lo mismo. Ándale. Ya se fue, ¿sabes? Oye, pero su Taitai y prepropulsor, ¿no? Sí, es la única. Es la única que puede alcanzar la velocidad. ¿Cómo ves? Soy Cas. No, no. No, eres Casio. No Cas. Que, por cierto, este men es el hijo del... Sale en Aztoca, ¿no? Ay, garazo, bicho. Sale de plomo. Tío, y está horrible. Pero además de que es un pesado, es un memazo. No, porque lo que hay hasta un droide. ¡Ay! Se dice su jefa que se caiga. Ya hasta que un droide tenga más presencia que tú. ¿Y qué droide? Si Tripeo... Es cierto. Es muy malo. Tripeo no impone ningún respeto. Y con este vencí. También me acuerdo que hubo un tiempo donde cuando salió Star Wars Squadrons que se quejaban de los peinados. ¿Ah, sí? Es que Star Wars te puedes quejar de lo que se te antojé. Ah, sí. Por ejemplo, yo me acuerdo que con la primera vez que vi este episodio, aquí es donde más se apestó la cosa. O sea, cuando vi esa actitud... Ah, hasta de... Porque bueno, de este güey es nuevo. Sí. Pero de... Paul, dame, ¿no? Deja, que ya es... Ya es veterano, bro. Ajá, y se sigue portando acá como todo un chavo, bro. Ajá, y se sigue portando acá como todo un chavo. Ajá, y se sigue portando acá como todo un chavo. Ajá, pásale. ¿Quién estamos recibiendo héroes? Ahorita estamos buscando héroes de la galaxia, ¿verdad? Ajá, ajá. Esto es todo en Star Wars porque la guerra como que siempre la agarran así, ¿no? Diversión Vente a divertirte, matando imperiales Es como la consecuencia lógica Te lo vas a pasar bien ¿Por qué vas a matar? Vas a matar con una nave ¿Qué más quieres? ¿Sale Leia? Bueno, no me digas Déjame gozarlo Bueno, me va a callar Te voy a decir que B.B.A. es de los pocos personajes Que todavía tengo cosas de él en la colección ¿Sí? ¿Qué tienes? Por ahí anda un... Bueno, en mi casa Aquí no es mi casa Tengo un set que salió como de snow ¿Ya vives en este cine o cómo? El vídeo está bonito, ¿eh? Sí, ya lo resolvieron bien, ¿no? Sí, digo, no era muy difícil, ¿no? Sí, pelota Un ocho Literal Ese es su droide entonces, el del América El Cuau, le vamos a decir ¿Y esta es la Tantip Ford? No, no me fijé También tengo mis dudas en ese aspecto, ¿eh? Si las naves que salen de ahí Como las naves estalderanianas ¿Eran siempre la Tantip Ford o había más? Ajá Nunca entendí muy bien ese punto, ¿eh? La verdad no me fijé de dónde entraron Creo que ni se vio a dónde entraron Sí, sí era la forma Pero digo que no sé si sea la misma Ya Está viendo qué se roba este Típico rebelde Ajá Típico rebelde Ahora si se agarran ahí Ni modo que digan No es el droide No es el droide, no es miro No mames Están uniformados ¿No? Ah Ajá Como que cuál va a ser La mismísima Leia No, no, no Y así como así A la mismísima General Organa ¿Sí es General? Sí, sí, sí General Organa Ya, ya le cayó bien Ya lo contratan Lo vio Es como si un día tú vas pasando por Televisa Y te ve López Dóriga Y si tú le caes bien, bro Vamos a trabajar Te voy a dar una sección Ven para acá Y en este punto pues ya está Creo que es la única serie que está tan cerca, ¿no? De las secuelas Puro Finoli Pero no, Finoli va a descolonizar eso Es que tú no sabes O sea, existe una serie completamente hacia allá Pero Sí De hecho Medios cercanos a las secuelas Hay pocos, ¿eh? Aunque no le parezca ¿Tú qué opinas del diseño de personajes? No de Trois Sí, de personajes en general Están muy, muy, muy finoli, ¿no? La verdad es que están Están muy finolis No están malos Pues está Creo que está bien El sombrero me gusta Está interesante Es lo que te digo O sea, si te imaginas esto ya en plástico No se ve mal No Como que si lo puedo Y las figuras tú tienes todas, ¿no? Y qué tal están No las he abierto Pero es que ya las abrimos un día Ahora Lo que sí Las tropas Los troopers No, no están muy padres Porque A pesar de que parece Que el casco se les está derritiendo Pero no se ve mal el diseño Sí, está bueno O sea, sí se ve que está estilizado Y entiendes las referencias Que me hubiera encantado Que sacaran las naves Ah, es que también Porque si es de carreras Buen, buen punto Los tendrían que haber dado Todas las naves Porque además las naves Están bien perronas Y aquí juegan el papel De hacer otro personaje ¿Están uno con tu papá ahí o...? Ajá Ah, con el de Azoka El memazo ese Chicada de Tallarín Porque además Ni se parece, ¿no? Bueno, aquí no se ve Pero sí he visto fotos Ah, bueno Que cuando sale acá No, no se parece nada Físicamente al de la serie Pero aún así El otro güey como de Flylice ¿No? Y este muy gringo Ajá Más gringado Ajá A ver, ese punto que dices De que no hay naves De esto Hay una de Lego nada más Ah, sí hay Sí Pero nada más es una O sea, y creo que es la del varón No, y aquí las naves Juegan un papel muy importante O sea, se vuelven personajes secundarios Porque como son carreras Vas conociendo las ventajas De cada nave Y como tipo de carreras De drones Ajá Tienen que ir pasando por Eh, anillos Y van a ir marcando El vehículo de los Star Tours Ajá Los que había en Disney Creo que todavía están, ¿eh? Pero no, no Sí Pero no, no sabía, ¿eh? Mira, por ejemplo Aquí ya se puso su traje verde Ahora sí De hecho yo te apuesto Que mucha gente Que en este momento Esté viendo esto con nosotros Ya Es la primera vez Que está viendo a Recy Si les pedimos perdón Váyanse a lavar los ojos Acaban de ver esto Pues digo La animación está interesante Ya se cambió de ropa Es raro ver que un personaje Se cambie de ropa Ya ahora sí Ya puede negar al droide Al guau Decirle No, ese no es mío No lo conozco Está bueno eso Por ejemplo Los fondos son como Entre acuarela Y una cosa así como Este, anime, ¿no? Sí, está Está muy bueno De hecho Me recuerdan mucho A las animaciones De Alta República Las que hicieron Ahorita con esta nueva Oleada de novelas También sacaron como cortos Animados Habla muy chistoso Este mene Sí O sea, sí entiendes Que es para niños Sí Sí tienes que Sí entiendes Que O sea, uno capta Que es para niños Entonces yo me dirigía Yo me dirigiría a ti Como Es verdad Jesua Rebrand Creador de contenido De Star Wars No nada más con el tono Sino dando toda la puta biografía Para rápido O sea, sí entiendes Que es para que el niño Se aprenda el nombre Y vaya después De entendiendo los juguetes Sí, compre los juguetes Compre los juguetes Cosa que creo que no funcionó No Nadie le sabía Paul Dameron Con su traje Típico traje De Paul Dameron Sí Además, ¿sabes qué me gusta De las ciencias animadas? Que hay mucho marciano Digo, nuestro prota Otra vez humano Pero No, y aquí luego exploran El submundo Ajá De esa base Ajá Porque hay seres abajo Que hacen que todo funcione Así como en En mandaloriano Los estos Puerquitos, ¿no? Los dos nautos Ajá Estaba ahí un solustano Sí, al de la El de la El de Snagul Ah, el de la flauta El del músico ¿No lo viste? Que estaba ahí acá Como si estuviera en Coyoacán En Flor del Moso Acá Pasándola bien, bro Está chula las naves Sí Me recuerda un poco A las de The Old Republic Tenían dicciones Como de ese estilo Ajá Ese va a ser El personaje clave En la historia Es muy cajeta Porque tiene esa actitud Todo el tiempo Muy cervical Y como que no entiende Qué está pasando Es como un tripio Pero de carne Pero que es triste Ajá Pero ve que Qué chido que se usan En ese tipo de razas Es como un nicto ¿Qué es lo que se llama? Ajá Está bueno Pero donde tendrían Que haber reventado El mercado Era con las naves Sí, totalmente O sea, las podías haber Personalizado y todo Es el men que hace el mal Sin querer, ¿no? Ándale ¿Qué dices el músico, no? El de Coyoacán Tiene su cantina Donde van los pilotos A platicar Tiene un taller A tomar, ¿no? Tomar, a tomar O sea, te digas Tiene los escenarios Puestos para que las cosas Poses Tienes una cantina Con pilotos Tienes un taller Tienes de la raza Del Que tal De Loncar Pluck Es la mera mera aquí Y de hecho Sí tiene peso En la historia Sí se desarrolla Más adelante Tus mejillas Tienen un chistoso O sea, tampoco es como Que tan hueca Porque, digo Si exploras Desde lo Arriba Los escenarios Y la parte interna De la nave O sea, entiendes Cómo se mueve Todo ese micro universo ¿No? Aquí ya El típico ¿No? Ese se paga Y dice Este güey es alguien Este bro va a ser alguien Es muy del western ¿No? O sea, también los fondos Por ejemplo Ese letrito que tienen Allá atrás Acá Como del Del chango Kukováquianos Son muy Clown Wars ¿No? No me lo mandan Para acá Ese no lo había notado Que no estoy haciendo caso A los demás Estoy viendo que hay Estoy viendo que me encuentro No estoy viendo el fondo Todos estos Curiosamente Si tienen figura ¿Verdad? Sí De hecho Este güey Que es el del taller Viene con su droide Que es una especie Como de chopper Pero mecánico Porque es un Un este Que me echó por ese asesino Ajá No, pero este es un droide Ah, creo que es ese ¿Ese es? Ah, no, no, no Ese no es No, el droide del mecánico Del sueño del taller Y trae su casco De piloto Ah, creo que sí he visto la figura Creo que sí Porque es un droide Que quiere ser piloto No va a estar droides Con sueños Ajá Pero sí Pues aquí No es posible Quieren programación Sueños Paquete sueños Descargando La fea pesadilla Ese es un este Ahí veo un maestro Jedi En el norte expandido De esa raza Ajá Este Free Choice Se llamaba Ese es castroso En esta serie Ahora esta serie La he visto una sola vez Pero para que veas Que sí me dejó marcado Es lo mejor que he visto En mi vida Me falta la respiración Es una lina Esa raza De hecho En el episodio 1 Uno de los corredores Que se mata Es uno de esa raza Pero trae unos gogles Ajá Ya me acordé Y se llama Rats Tyrell ¿Ves? ¿Ah sí? Traigo el dato Pero mira Ya le rompí el dado Ah No Pero le di al centro Cuenta ¿No? Ah ya Es como un Platoniano Ah mira Es un chiste Estaba obligado El chiste Por ahí Tu playera Era que conozcas Ese no es como el que sale En el castillo este De La máscarta Ajá Lo pensé Pero no Porque esos tienen Como cuernos Aquí en los En la quijada Ya De hecho Ese es de la raza De la novena hermana De ¿Ah sí? Sí Ese no hay figura De la rotoplaz No No hay La rotoplaz Aquí lo que pasa Es que Paul Dameron Lejareta Al escuinkle No Porque él tiene que regresar Tiene que regresar A las aventuras ¿No? Paul es un aventurero Entonces aquí Le está convenciendo De que se lo guarde Y este cuate Va a jugar Una especie De doble agente Ahí Él está para Leia Pero nadie sabe Y él Se va infiltrar Como si fuera Un mecánico más Y va a empezar A ver A espiar ahí Ah porque ya Hablan de la primera orden Sí Ah mira ¿Ves el tatuaje Que trae acá En el brazo Es el sol negro ¿Del de Dark Moon? No No Esos son El Alba Escarlata Sol negro Era del príncipe Shizor De Shadows of the Empire No lo vi De hecho Dark Moon No Del otro lado Ya vi que trae dos Ese tampoco Trae tres Ese Trae cuatro Ese El sol negro También Dark Moon Va con ellos En Clone Wars Son los que están En Mustafar Ah ya Un grido Un grido Gordo ¿Viste? Sí Sí Y ese viejillo Es como de otra película ¿No? Como de Atlantis Y todo Miren que es como Andaloriano Ahí al fondo Ah de veras No tengo que Le pongo más Atención Ah ya Lo olvidé Sol negro Literalmente Es el sol negro No puedes Lo hubiera dicho Largo La típica pelea de cantina ¿No? Ándale Y faltan Faltan más personajes Porque falta que se arme El equipo de pilotos Que cada uno trae Su personalidad Falta que conozcas A los burgueses De aquí Porque solamente También hay un varón ¿No? Una base Pues que hay Estos niveles El que apuesta ¿No? Que meten dinero Mira A veras ¿No? 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 Todos están tatuados ¿No? Pues ya parece Que estamos en el hipster ¿No? En el toxt Todos están tatuados En los tinteros O ya está Soño ¿No? Lo mismo Es que ahí Los buenos Ya mejor no digo Pero no digo Que como A lo mejor te digo Que el otro tatuaje Es un racta Los que agarra Gan solo ahí O sea Tú encajarías ahí Bien Yo sería Bueno yo sería Yo como ese Yo creo El pésimo Para pelear Ah mira Si La regó Le va a enseñar A ser humano A uno que no es humano A un alienígena Excelente Bien 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 Creo que de Paul Dameron No hay figura ¿No? No Ah y hay piratas También en la serie Aquí salen piratas Salen piratas Salen 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 ballenas Creo que hay un capítulo Salen los furgles Creo Yo no tengo idea Tú invéntame La historia Yo creo que no nos llega Sock Para que lo vea hasta el final Creo que aquí vemos Cómo se embaraza Jera No pues aquí ya había nacido El morro No de otro Otra vez Si no No es una vez Nada más Ay este ven otra vez No Ya la cajetió Por segunda vez Bendita ignorancia Pero es que es lo que te digo O sea A ver Se va a meter a una carrera Que él no sabe Ajá No corre Pero él tiene la actitud de Sale bro La corro Tú puedes Ajá Tengo fe en ti ¿Viste? El poder de la amistad El poder del amor Triunfó No he visto que el bar También tiene como sus ventanitas Y eso Son como TIE Fighters ¿No? Ah caray Sí mira Por ahí Por ahí sale ¿Qué estás tomando? No Creo que no vamos a llegar A la primer carrera aquí Si no Si no lo vemos ahorita Yo creo que no lo voy a ver nunca Mira las banderas Sí Ah Porque cada En las carreras Hay escuderías Como en la Fórmula 1 Y todo tiene su color También en el episodio 1 Es que el coordinador Está el suelo Sí bro Pero esto es Finoli Pero aquí está mejor hecho Aquí es intencionalmente Sí En otro fue un casualidad Tomando aceite ese bro Tomando este ¿Cómo se llama? Nutrioli ¿No? Referencia Pero en qué serie has visto Que salga Ley a Organización En Rogue One salió En Rogue One salió Serie Serie Rebel Sí cierto Por ahí oí En Rebel sale De hecho está raro Porque ves que En Rebel también Ven a Luke así como De lejitos Y Luke se ve Como así chiquito Y Leia ya bien grande Y lo tiene la misma edad Es que crece Maduran antes bro Luke Se imagina Luke granjero Otra morra viviendo Ahí El apogeo del dinero La pura burguesía Y el otro Granjero ¿Le va a dejar a BB-8? Ah pues sí La merchandising Es que BB-8 fue mucho tiempo Lo que ahora es Yo creo Y no creo que haya sido Tan importante Pero como que mucho tiempo Usaron toda la imagen De BB-8 Para vender Como que lo quisieron Meter con calzador ¿No? Sí Pobre compa Ya lo dejaron Ya se quedó Con el Con el Shion Sí Te dije Que no íbamos a ver La carrera Ahorita Como hasta capítulo 7 Se fueron rellenos Va a haber tiempo Para que veamos Todo De hecho Quiero dejar ¿Qué dice ahí? Mira dice Dirigido Historia de Y todo Dave Filoni Esto es lo más Dave Filoni Que puede ser Sí, te digo Por Dave Filoni Aparte No sé si viste Que la voz De Paul Dameron Sí es Paul Dameron Dave Filoni Digo Es este Paul Dameron Todo se llama La historia Ah está cabrón Lo inventaron No bueno Todo todo Bueno